Resulta herido con un arma blanca un guardia que frustró un robo en Old Navy. Un guardia de seguridad resultó herido al tratar de detener a un hombre que se llevaba una ropa sin pagar de la tienda Old Navy en el Centro Comercial Plaza del Sol en Bayamón. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 1 y 30 pm cuando el guardia vio al sospechoso salir de la tienda con la mercancía robada. Al intentar detenerlo, el hombre sacó un arma blanca y le hizo una cortada en el brazo derecho al guardia. Luego el hombre huyó del lugar en un vehículo. La policía llegó al lugar y tomó la declaración del guardia que fue atendido por paramédicos. La agente Jaibel Moya de la unidad motorizada del área de Bayamón realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa. Se sigue investigando el caso. Joven de 23 años intenta pasar droga en galletas a un preso y termina arrestada en Guayama. Una joven de 23 años fue arrestada ayer por intentar ingresar drogas a la cárcel de Guayama, donde iba a visitar a un amigo. La mujer, identificada como María Jariélis Quiñones, llevaba dentro de una bolsa de galletas escondidas 128 láminas blancas, al parecer de sustancias controladas o drogas. Un guardia correccional le descubrió el contrabando y la detuvo en el área de visita. La policía llegó al lugar y tomó la declaración de la mujer, quien fue citada para el 13 de octubre del mismo año, por la fiscal Lorraine Acevedo. La investigación está a cargo del agente Héctor Rivera de la División de Drogas de Guayama. Se sigue investigando el caso. Policía arresta a tres personas y les decomisa armas, drogas, pirotecnias ilegal en Naranjito. Tres personas fueron detenidas ayer en la madrugada en Naranjito, luego de que la policía realizara un allanamiento en una casa del sector Los Zostes, donde se encontraron armas, drogas y pirotecnia ilegal. Los arrestados fueron identificados como Brian Pérez Nevares, de 23 años, Norelis Colón Méndez, de 26 años y Miguel Nevares González, de 44. La orden de allanamiento fue emitida por la juez Lorraine Biay Trigo, del Tribunal de Bayamón y ejecutada por agentes del negociado de inteligencia y arrestos de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales. En el lugar se ocupó lo siguiente, un rifle aéreo Precision Tacoma modelo X-15 multicalibre con dos cargadores y 74 balas, una pistola Glock modelo 19 calibre 9 milímetro con cuatro cargadores y 45 balas, 12 bolsas de marihuana y un envase con la misma sustancia y 236 dólares en efectivo, así como gran cantidad de pirotecnia. Este es uno de los varios casos de incautación de pirotecnia ilegal que se ha reportado en Puerto Rico en los últimos días. Según una fuente oficial, la policía ha ocupado 30 mil libras de pirotecnia ilegal en lo que va de año. El caso será consultado con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes. El agente Juan Torres y el teniente Agustín Crespo de la División de Inteligencia de Bayamón están a cargo de la investigación. Se sigue investigando el caso. Gracias. Gracias. Gracias.